¡Hola gente! Soy Marshall y acá vamos a hacer un nuevo video y hoy tenemos nueva información sobre Poco de The Movie. Es una información pequeñita pero interesante, muy porque muy interesante y muy porque muy importante también. Así que bueno, le recibo que recién entre estas dos páginas porque siempre todos los días me fijo si hay cosas nuevas de nuevos episodios o algo nuevo sobre The Movie o lo que sea. Y acá en Relays pusieron a cabo, bueno acá siempre está esto, y pusieron que va a estar disponible la película en Paramount Más 45 días después de su salida en cines. Así que bueno, la gente que tenga Paramount Más se la va a poder ver 45 días después de que salga en cines. Así que eso está muy pero que muy bien. Y bueno, yo nunca me contraté Paramount Más pero bueno, para ver The Movie yo lo haría porque bueno, igual yo que la quiero ver al cine obviamente porque va a ser mucho más divertido. Pero bueno, para después verla y si la quiero ver de nuevo porque yo lo que quiero es que Poco de The Movie sea una película que te den ganas de verla de nuevo. Eso es lo que a mí me encanta porque me pasó con The Movie, digo me pasó con Jet to the Rescue, me pasó con Mighty Pops. Con Red Rescue no tanto pero con Jet to the Rescue la vi aproximadamente más de 30 veces y Mighty Pops más de 10, así que... Y Red Rescue la vi 3 o 4 veces nomás. Pero nada, amigo, yo creo que esta película sí hace que me den ganas de verla 242.000 veces, o sea. Así que bueno, esta era la nueva información pequeña que les quería traer hoy. Que bueno, después de 45 días después de la salida en cine de la película va a ser improbable más. Igual seguro que esto debe ser para Estados Unidos, igual seguramente a Latinoamérica va a llegar pero más tarde como siempre. Pero bueno, muchos me preguntaron cuándo se va a estrenar The Movie. Se va a estrenar el 20 de agosto en Norteamérica, después en el resto en Latinoamérica no sé, pero viendo como siempre se van a estrenar las películas y demás, para mí se va a estrenar en septiembre o octubre. Máximo octubre, no van a tardar tanto, espero. Porque bueno, yo la quiero ver esta película y la voy a ver al cine. Voy a tratar de verla en 4DX, por eso ahora... Nada, o sea, la quiero ir a ver en 4DX. Así que bueno, nada. Ahí va a estar un poquito caro y demás, pero bueno, hay que hacer todo lo posible. Así que... Nada, porque yo quiero ver en 4DX, porque imagino que con todos los efectos eso va a estar excelente. Y bueno, y si de última por ahí no está en 4DX disponible o no se puede, en 3D y bueno, igual lo sumo todo. Lo importante es ver la película igual, pero bueno, si me de 4DX ojalá se pueda porque me encantaría. Así que nada, esta era la nueva información que les quería traer hoy. Espero que les haya gustado este video. Dejen a suscribirse, gracias por todo el apoyo en el canal. Gracias por todo, nos vemos en la próxima. Seamos acá con Mieros Yales. Chau.